Me di cuenta que el ser mujer y el escribir sobre cosas de mujeres me hizo pagar un precio, que era el precio de que la gente lo encontró escandaloso, que yo escribiera poesía erótica, que reivindicara, que celebrara el ser mujer. Así lo expresó durante el Festival Centroamérica Cuenta la escritora nicaragüense Gioconda Belli, quien agregó que escribir sobre la sexualidad femenina y cosas de mujeres en sus inicios como poeta en la década de 1970 tenía una connotación muy distinta a la actual y reconoce que hoy en día se ha normalizado más a ser odas a lo erótico. La escritora autoproclamada militante del feminismo asegura que hay un avance sobre los derechos de las mujeres y ve cómo la escritura sobre sexualidad femenina a la que considera le hace falta mucho camino por recorrer cada vez tiene más importancia y protagonismo. Todas las mujeres latinoamericanas escritoras han tenido que superar muchos obstáculos para poder estar en las letras hispanoamericanas. Belli señala que Nicaragua es su musa y el amor de su vida y que pese a ser despojada de su nacionalidad en 2023 por traición a la patria, seguirá escribiendo por y para su país. ¡Gracias! ¡Gracias!